Hola, me llamo Andrea, tengo ocho años, quiero ser la miniconductora porque me gusta actuar y me gusta bailar. Yo la vi muy coqueta, que le gusta mucho el modelaje, pero sobre todo yo creo que tiene una gran habilidad para eso de estar mando y mando y besos, ¿no? Andy muy bien, le echó muchas ganas, hay unos pasillos que más o menos no se lo supo bien, pero sí le echó muchas ganas, sí se notó. Con el ensayo todo se puede dar un poquito de nervios, pero hay que quitarlo. A ella le falta un poquito de sonrisa, ¿sabes? Como que le da un poco de pena todavía y necesitamos un poco más alegría. Poco a poquito, paso a paso, las iremos viendo. Bueno, me sentía emocionada, pero de repente me daba penita. Me daba penita, te daba nerviosito, pero se te va a ir quitando poco a poquito, ¿verdad? Sí. ¿Estás contenta por estar participando? Sí. Nos encanta, nosotros también, ella es Andrea y bueno, también lució súper, súper espectacular. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!